Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. MIG y Fundación Sur Futuro asistirán a 200 pequeñas industrias y emprendedores de la región sur. Autoridades del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y la Fundación Sur Futuro firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de mejorar la productividad y la capacidad de hacer negocios de 200 pequeñas industrias y emprendedores de la región sur del país. El ministro Bisonó valoró el alcance del proyecto con el que se estima impartir cerca de 130 horas de capacitación, así como el diseño y ejecución de 14 programas de formación y asistencia técnica especializada. Alianzas como esta forman parte importante de la visión de gobierno del presidente Luis Abinader, quien tiene el deseo y la convicción firme de acompañar a todos los dominicanos y dominicanas trabajadores, ciudadanos de esfuerzo, motivados por el mejor futuro a tener más y mejores oportunidades. De su lado, la presidenta de Sur Futuro aseguró que existe un mundo de posibilidades para apoyar el desarrollo microempresarial del país. Agradezco al ministro Víctor Bisonó por depositar su confianza en su futuro, en esta gran unión con la cual reafirmamos nuestra fe en las alianzas públicos-privadas, en especial, sin fines de lucro como esta, para romper el círculo de la pobreza que por tantos años tiene arropado el mundo en tu hogar. En el MIG, somos mucho más.